Buenos días niños y niñas, ¿cómo están en este nuevo día? Espero que estén súper bien, porque hoy en nuestra clase de lenguaje vamos a desarrollar la clase 20 de nuestro libro Leo I. Recordemos que habíamos estado escuchando el cuento o el audio cuento Coco y Pío, así es que les voy a invitar a volver a escuchar con harta atención y en silencio este audio cuento llamado Coco y Pío, para que luego respondamos estas preguntas que aparecen en este sector. Luego de volver a escuchar el audio cuento Coco y Pío, vamos a responder oralmente estas preguntas y luego de eso vamos a escuchar nuevamente el texto El sapo de Bullock, que se encuentra en este mismo libro en la página 99, que en la página 99 se escribe un 9 con un 9, muy bien ahí. Entonces, luego de volver a escuchar ese texto, El sapo de Bullock, el que aparece acá, vamos a resolver estas siguientes actividades. Actividad número 3. Dice, ¿qué comprendimos? ¿Cómo es el sapo de Bullock trabajando en pareja? Completen la ficha. En esta oportunidad van a completar y a trabajar con la persona que esté haciendo esta actividad con ustedes desde la casa. Aquí tenemos la ficha, el sapo de Bullock. ¿Cuáles eran las características de este sapo? ¿Dónde era que vivía? ¿Dónde vive? ¿Cómo se desplaza? Y luego, ¿qué come? Respondamos a estas cuatro características del sapo y escribamos acá cada una de las respuestas según corresponda. Para luego pasar a la actividad número 4, que dice, nombre los dibujos. ¿Cuántos sonidos tienen? Ojo, sonidos, no sílabas, sino que sonidos. Une según el modelo. Y veamos el ejemplo que aquí nos presenta. A ver, acá tenemos cuncuna. Es decir, a ver, c, la c, la u, c, n, la n, c, n, después c, la c otra vez, u, cuncuna. La n con la cuncuna tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete sonidos. Luego de eso, tenemos que ir haciendo lo mismo, pero con las siguientes imágenes. Por ejemplo, acá. Caracol. C, ca. ¿Cuántos sonidos tiene esa sílaba? C, ca. Dos sonidos. Ra, la r con la a, ra. Otros dos sonidos. Y ahí vamos cuatro. Ca, ra, c, col. Y ahí tenemos los últimos tres sonidos. Ca, ra, col. Y ahí tenemos siete sonidos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete sonidos. Yo creo que caracol tiene siete sonidos para unirlos con esta alternativa de acá. Por último, acá tenemos una mosca. Acá es un lagarto. O, acá tenemos una araña. Un pez. Sol. Pasto. Para que según los sonidos que tenga cada una de estas imágenes, los unan ya sea con tres sonidos, con cinco o con siete. Vamos con la actividad número cinco. Observa y pinta solo los espacios con la letra C. ¿Qué figura es? Solamente acá van a observar y a pintar los espacios que contengan la letra o la consonante S. Acá yo veo algunas para que lo hagan ahí desde sus casas, escogiendo el color o los colores que deseen. ¿Qué le contarías luego de formar esta imagen? ¿Qué le contarías? Para que escriban ahí una respuesta de algo que ustedes le contarían a ese personaje. Actividad seis. ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Puedes dibujarlo? Yo tengo muchos animales preferidos, pero escojan uno. Dibújenlo y escriban su nombre. El nombre real, no un nombre que inventan, sino que por ejemplo si el animal preferido es un gato, dibújenlo y luego escriban gato o gata, dependiendo ahí el género que tenga. Y por último, actividad siete. ¿Puedo leer? Claro que pueden leer esto que dice acá. Que dice Luisa y Saúl pasean a su perra. ¡Súper bien! Y por último, y con esto ya nos vamos a descansar, nuestro ticket de salida número 20 dice, ¿Cómo es tu animal preferido? Escribe dos características. Por ejemplo, si el animal preferido de ustedes es un perro, escriban dos características de un perro. O del perro, o del animal que ustedes hayan escogido. Y eso sería toda la actividad del día de hoy de nuestra clase 20 del texto Leo I. Les mando un besito, un abrazo ahí apretado y que tengan un maravilloso e increíble día.